Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy bordaremos flores pequeñas. Espero te guste la puntada. Para este bordado he modificado mi hoja haciéndole piquitos. Y bueno, vamos a trabajar a lo largo del pétalo. He empezado enhebrando mi aguja en una sola hebra. Y vamos a trabajar así a lo largo. Así que cualquier tramo del pétalo en la parte baja, entramos de arriba hacia abajo, regresamos y vamos a enhebrar la otra punta para trabajar sin hacer nudo. Te comento que cambié la forma de mis pétalos porque la semana pasada subí video de pétalos de corazón. Si quieres el enlace, con gusto te lo comparto. Y bueno, vamos a poner líneas así. De la base a la punta en doble hebra estoy trabajando y esto lo vamos a repetir, te comento, a todos los pétalos sin excepción. Salimos ahí juntito. Cerramos abajo también juntito. Nuevamente salimos aquí lo más cerquita posible para ir poniendo estas líneas. No vamos a rellenar. Únicamente en la parte central vamos a cubrir lo que viene siendo una tercera parte de nuestra flor. Y bueno, aunque esta es una puntadita muy conocida, muy común, la estoy usando para enseñárselas a quienes empiezan a bordar. Salimos aquí junto, ponemos otra línea y así vamos a rellenar la tercera parte de nuestro pétalo. Termino de hacerlo y regreso para que hagamos el siguiente paso. Una vez que ya tenemos así, checa, he fijado del otro lado mi hilo, como hace un rato lo hice, aquí arriba, pero ahora del otro lado, en doble hebra y vamos a sujetar esta parte del centro. Esta puntada ya te la enseñé en el canal más pequeño. Amarramos aquí así, pero checa aquí cómo voy a trabajar para irme a contorno. Esto es algo que no les había mostrado, cómo le podemos hacer para que atrás no quede atravesado. Aquí salimos juntito a la línea, lo más juntito posible y solo hacemos esto. Ponemos nuestra línea de un lado hacia otro y así no atravesamos o no rematamos hilo. Y ahora salimos aquí junto. Vamos a pasar por abajo de esta línea que acabamos de poner y cerramos del otro lado. Nuevamente salimos aquí junto. Pasamos por en medio, por abajo de esa línea, cerramos del lado opuesto. Esa puntada también la puedes usar en hojas, la puedes hacer en diseños así pequeños, también en diseños grandes. Un poco más grandes. Quizás de unos 8 centímetros ya más grandes quedaría mucho hilo atravesado. O nada más quedarían así como flojos. Y pues vamos atravesando. Checa, salimos aquí junto. Atravesamos por abajo del hilito, cerramos del otro lado. Salimos aquí junto. Pasamos por abajo del hilito. Cerramos. Y así vamos a repetir hasta que rellenamos estos espacios que tenemos en blanco. Ojo, si de un lado ya no tienes espacio en blanco, pero el del otro está muy ancho, aún así tú sigues haciendo la puntada hasta que rellenes del otro lado también. Aunque de repente vayas a encimar un poquito sobre el amarillo. Entonces termino y regreso para el siguiente lado. Vamos a rellenar esto. Y pues ya que rellene de este lado, ahora del otro he fijado una nueva hebra. Y vamos a trabajar aquí. Del otro lado lo hicimos así porque la usamos para el centro, para amarrar. Pero aquí fijamos en contorno y empezamos a trabajar de la misma forma que lo hicimos en el lado opuesto. Pasando por abajo de esta línea, pasamos y fijamos aquí. Y repetimos hasta que terminemos de rellenar nuevamente este hueco y quede como del lado opuesto. Y bueno amigas, aquí ya le hice a todos los pétalos. Ahora vamos a trabajar el contorno. Únicamente en una sola hebra trabajaremos. Ponemos una línea más adelante de la otra y la vamos a ir fijando al contorno. o sujetando de esta forma. Así. Salimos más adelante a un medio centímetro y vamos a fijar. Les comento que esta puntada queda increíble en orquídeas. En especial quiero saludar y agradecer su trabajo a nuestra amiga Rosa Inés Ozuna porque ella usó esta puntada en una orquídea y la verdad luce genial. Se les recomiendo que la vean. Es la portada de nuestro grupo de Facebook Adictas al Bordado. Yo aquí se las quise mostrar cómo la pueden usar para flores pequeñas. Pero en una orquídea luce genial. Ella la hizo y la verdad se ve estupenda. Y bueno aquí fijamos. Y vamos a seguir saliendo adelante con el hilo que tiene aguja. y este que vamos acostando pues lo vamos sujetando. Al final de este video les dejo la foto de la labor de nuestra amiga Inés para que vean cómo le quedó a ella y que es una puntada que tú puedes adaptar a cualquier diseño porque es súper fácil, súper bonita y súper rápida. Así vamos a fijar. Y repetimos vez tras vez a todo el contorno. Y vamos a ver cómo nos queda nuestro resultado final. Pues ya que tenemos hechos nuestros pétalos vamos al centro. Entramos en una sola hebra de arriba hacia abajo y vamos a enhebrar la otra punta. Los pétalos ya así nos quedan. Pero ahora para hacer el centro vamos a trabajar solo puntadita de ojal. Picamos aquí juntito y salimos del otro lado del contorno. Ajustamos. Picamos nuevamente en el mismo punto. Salimos en contorno en medio del hilo y tiramos. Picamos el mismo punto. Salimos en contorno y tiramos. Y checa de esta forma facilita. Estamos haciendo lo que vienen siendo los pistilos de nuestra flor o mejor dicho los estambres del pistilo y quedan así. Y repetimos nuevamente en todos los en todos los circulitos que trae dibujada nuestra labor. Y pues eso es todo para este bordadito. Como pueden ver está muy sencillo, muy fácil de hacer. y sobre todo yo decidí usarlo porque si notan tengo tela arriba estoy bordando una bolsa entonces es un poco laborioso bordarlas y con una puntada así de sencilla se avanza y pues rápido queda el bordado y no la pasamos frustradas de que no podamos maniobrar bien. Ya quedó. Repito y ahorita les muestro el resultado final. Y pues bien así nos queda el resultado chequen se forma una estrellita en el centro espero les haya gustado y sigan aquí en el canal. Les dejo la foto de nuestra amiga Inés para que la puedan ver. Hasta luego.